Esta ciudad se considera la cuna del país, fue la primera capital de Reino de Italia y la casa de los Savoia, la familia real durante siglos. Por ello es una ciudad que deslumbra lujos y elegancia, contando con más de 40 museos, centenares de iglesias y palacios y con varios castillos dentro y próximos a la ciudad. Es una metrópolis mágica, estudiantil, industrial y económica. Viajeros, benvenuti a Torino, la ciudad más elegante de Italia. Comencemos hablando del transporte. La ciudad cuenta con una red de metro, tranvía y bus. El pasaje cuesta 1.7 euros y hay planes por día si quieres moverte con más facilidad. La ciudad es muy caminable, es pequeña y mi recomendación es que usen bicicleta. Crédense estas dos estaciones, Porta Nuova y Porta Azusa, son las principales estaciones de metro que se conectan con la red de trenes. Y es justo aquí, en Porta Nuova, donde comienza nuestro recorrido por la ciudad. Viajeros, buenas, buenas. Nos encontramos actualmente en el centro y estamos al frente de la estación de trenes Porta Nuova. Es la tercera más importante después de Termini en Roma y de Central en Milano. Por la restricción del COVID siempre vamos a tener que utilizar estas mascarillas. A no ser que vayamos a comer algo que lo más probable es que vamos a comer el mejor helado de la ciudad. Se quedan aquí unas cuantas cuadritas y pillen pues este no es de estilo, estilo de tía con el pelo largo. Pero a mí me gusta, a mí me gusta. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hay para hacer? ¿qué hay para hacer? Eso lo iremos descubriendo a medida que vayamos recorriendo la ciudad. La idea es conocer todos los lugares épicos, icónicos de esta que fue la primera capital del Reino de Italia. Torino es poco conocida cuando se habla de turismo en Italia. La gente siempre piensa en Menecia, Roma, Milán. Pero vamos a descubrir que esta ciudad tiene muchísimo para ofrecer. Vamos a ir desde Porta Nuova hasta Piazza Castello atravesando Villa Roma, una de las calles más importantes del centro histórico, la calle de las tiendas prácticamente. Llegamos a Piazza San Carlos, una de las más importantes de la ciudad. Esta plaza es gigantesca, gigantesca y está rodeada por palacios de arquitectura barroca. Como podrán ver, todo esto está lleno de gente, llenísimo de gente. Los fines de semana siempre es así. Acá en Piazza Castello y en la parte peatonal de la Villa Roma, siempre los fines de semana se van a encontrar artistas. Aquí más o menos de ciclos, estamos unos tres, cuatro. Y yo me imagino que para allá van a haber más porque hay mucha huya. Y pillen pues esto, en la Segunda Guerra Mundial esto era un refugio antiaéreo. Hay poquitos de esto completamente destruido. La verdad, la historia de la guerra aquí en Turín es demasiado interesante. Puedo hacer un tema para otro videíto. Ahorita nos encontramos muy cerca de dos museos muy importantes. El Museo del Resorgimiento y el Museo Egipcio. Vamos a hablar un poquito de eso. Nos encontramos al frente del Museo Egipcio. Obviamente esto es una réplica, no creo que coloquen la original así, a la intemperie, sabiendo que tiene miles, miles de años. Y está cerrado pues por las condiciones del COVID. Este es el segundo museo egipcio más importante del mundo, después de que se encuentra en el calle. Una vez entré a El Gratim, bueno, tenía como una especie de pase por ser estudiante. Creo que cuesta 10 euros la entrada y si tienen la oportunidad, tienen que venir, si o si, porque lo que hay acá es inigualable. La última exposición muestra los sarcófagos. Es una vuelta gigantesca, es bien áster. Y también en esta misma callecita, por allá, se encuentra el Museo del Resorgimiento Italiano. Viajeros, en este Palacio de Libre Acceso, pillen pues como esto gigante, pillen, pillen, por aquí entramos ahorita. Aquí se encuentra el Museo de la Reunificación de Italia, en este pasillito de acá, es decir, el Museo del Resorgimiento Italiano. Antes Italia estaba dividida en diferentes reinos, ducados, territorios independientes y pues mediante una campaña bélica se unificó todo, todo, inclusive eso también compete la creación del italiano como lengua oficial del país, porque pues en el territorio había muchos dialectos. Antes podemos entrar a este palacio, relajaditos, y ahorita vamos a salir a una placita que es bien bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos a Piazza Castello, realmente quedan muy cerquitas una de la otra, y como pudieron ver hay muchísima, muchísima gente. Esta es la plaza principal de la ciudad, aquí se van a encontrar el Palazzo Real Editorino, es el Palacio Real, el Palacio, el, es que el Palacio, el Palazzo, el Palazzo Madama. En últimas, este es el punto neurálgico de la ciudad, aquí se conecta la vía Roma, la vía Poc, donde vamos a bajar ahorita, y la vía Garibaldi. A la Casa Real se puede entrar sin pagar, gratis, pero ya si quieres entrar a los museos que están adentro, si tienes que pagar, y el Palazzo Madama también se puede entrar, que es un museo. Aquí en Turín hay bastantes iglesias, alrededor hay más o menos como tres o cuatro, aquí hay una, pero la que nos interesa es la que está acá. Ahí se alberga el Sudario del Turín, es decir, el manto que cubrió Jesús durante su crucifixión. Pero antes, vamos a ir a Piazza Statuto, la cual tiene la fama de ser un lugar esotérico. Vamos a descubrirlo. La leyenda dice que este es un vértice del Triángulo de la Magia Negra del Mundo, y además un ingreso a las grutas alquímicas, consideradas por los esotéricos como portales hacia otras dimensiones. El vértice sería este monumento, el Monumento Tráforo de Freyos, que en la tradición popular se dice que es el mismo Lucifer, aunque también se dice que es un ángel que junto a otros dos protegen la ciudad. Bueno, volvamos a donde estábamos. Y ya el día se acabó prácticamente, así que... nos vamos a otro día. Viajera, nos encontramos aquí al ladito del Duomo de Torino, y aquí queda el Palacio Real. Por allá queda la Porta Palatina. Aquí se guarda lo que fue el manto que juró Jesús durante su crucifixión, es decir, uno de los objetos más sagrados de la Iglesia Católica. La idea era entrar, mostrarles cómo era todo por dentro, mostrarles cómo lo exhibían, pero pues debido a la pandemia está cerradito. Y pillen este dato, el que exhiben constantemente es una copia, y el Real lo sacan por ahí cada cinco años, y ese es el evento de la ciudad. Viene muchísima, muchísima gente. Viajeros, ahorita estamos al frente del Duomo y del Palacio Real, obviamente en este parquecito parchaditos, por eso no tengo puesto este tapabocas. Estamos acá para mostrarles la Porta Palatina. Esta es una antigua muralla de una ciudad del Imperio Romano que data del siglo I a.C. Es decir, esto es mucho, mucho más viejo que el Coliseo Romano. A mí realmente todas estas cosas me explotan la mente, me explotan la mente. Vienen allá bajito de la muralla se encuentran unas estatuas de lo que era el emperador de esa época. La verdad es un lugar para parcharse, para ahorita en tiempos de COVID descansar un poquito del tapabocas. Estuvimos acá primero y luego fuimos caminando hasta por acá, al frente de la iglesia. Estas son las ruinas y todo esto es el Palacio Real. Viajeros, llegamos a la Mole Antonelliana. Esta es una de las estructuras más importantes de la ciudad. Por mucho tiempo fue el edificio más alto de la ciudad. Aquí se encuentra el Museo de Cine y uno puede subir hasta la punta del edificio y ver una pista paranómica de toda la ciudad. Yo no puedo aún porque existe el agüero, la leyenda de que un estudiante universitario si llega a subir allá antes de graduarse, no se gradua nunca. Así que es mejor prevenir que lamentar. Son las 4 de la tarde y ya está expreciendo. Este es el atardecer. Entonces tenemos que movernos para recibir el atardecer en el mejor lugar de la ciudad. Viajeros, y como lo prometí desde Udda, vamos a comer el mejor gelato de la ciudad aquí en esta heladería que se llama La Romana. Es muy, muy famoso aquí en Turín. Hay muchas más heladerías, pero mi favorita es esta. Un cono piccolo, por favor. Gracias, Mille. ¿Estás carando con otro? Sí, por favor. Pesto de noche y peso de pistachio. Gracias, Mille. Viajeros, acabo de comprar el conito. Me costó 2.5 euros y vienen dos horas. El de pistachio, pues, sabe a pistacho. Yo pensaría que solamente pegaría con sal, pero la pega muy duro con dulce. Y de segunda de noche sabe como avena. Está avenoso, pero está poderoso. Y por dentro de este cono hay chocolate también. Hay chocolate derretido. Viajeros, ya saben, en Italia en Turín es indispensable, es obligatorio venir a comer gelato. Es como si vinieras y no comieras pizza. Es una completa locura. Y ahorita nos vamos, después de acabarnos esto, a ver la ciudad de noche a un mirador bien bonito que se llama el Monte Capuchini. Viajeros, estamos en el Monte Capuchini, el mejor mirador de la ciudad. Subir aquí es relativamente fácil, solo tienes que subir una lomita a partir del río Po. Nosotros bajamos por la Villa Po, luego pasamos el puente Victoria Emanuel II y subimos por acá. Desde acá se ve también la Piazza Victoria Vento. Y este es el lugar ideal para recibir el atardecer o simplemente para ver la ciudad de noche. Aquí al frentecillo hay una iglesia que puedes entrar totalmente gratis. Yo ahorita me vine en esta bici para poder hacer esto velozmente. Después de ver la mole, les dije que íbamos a recibir el atardecer en el mejor lugar de la ciudad. Por aquí está la mole. Pero ese día no alcancé porque se me descargó la cámara. Y hasta aquí llegué al video de hoy. Si les gustó, húndale me gusta, que me gusta, compártelo con sus amigos, suscríbanse al canal. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hay mucho por conocer, por ejemplo, el estudio de la Juventus, las casas reales, los castillos, los palacios. Recuerden que también tenemos una lista de viajar barato por Europa y también una lista de viajar por Colombia. Van a estar apareciendo por aquí. Así que nos vemos otro día en otro videíto. Adiós.